El programa España y sus regiones intercambian conocimiento con Antioquia, llamado Érica, se constituye en el año 2006 a través de una alianza público-privada entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Antioquia, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con Fama y la Universidad EAFIT. Érica nació en el break para tomar café de un congreso de cooperación en Cali, donde coincidimos Sofía y yo. En aquel momento yo era la coordinadora de la cooperación española en Colombia y Sofía estaba en Confama. Hicimos clic y le dijimos, Rosa, nosotros queremos establecer una relación de largo plazo con España y con las regiones de España, queremos hacer plataformas de conocimiento y de intercambio. Esta plataforma de cooperación internacional, que cuenta con una amplia base de la institucionalidad antioqueña y el apoyo de la estructura institucional española, se gesta con el objetivo común de luchar de forma eficaz contra la inequidad, promoviendo principios compartidos, corresponsabilidad y visión conjunta entre sus socios. Érica fue un punto de encuentro importante para compartir conocimiento y redes y lograr proyectos que tuvieran un impacto mayor. Creo que todos estos años de trabajo de Érica y la participación activa de las instituciones de educación superior, particularmente de EAFIT en su momento, cuando asume el liderazgo que la lleva hasta el momento actual, han sido determinantes para que reconozcamos que es en el conocimiento, con énfasis en las problemáticas y con énfasis en el desarrollo territorial, lo que conduce al desarrollo. De forma dinámica y novedosa, Érica encuentra y selecciona buenas prácticas en España que, a través de proyectos piloto de transferencia y actividades de intercambio de conocimiento, facilitan esta lucha contra las desigualdades que en la primera etapa del programa, desarrollada entre los años 2006 y 2014, estuvo enfocada entre líneas estratégicas, desarrollo empresarial, desarrollo tecnológico e innovación y desarrollo local con enfoque de género. Fue muy novedoso porque había un diálogo, había una doble vía de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento. Por otro lado, el hecho de estar juntos en una misma plataforma. Para nosotros es un gran honor poder contribuir desde la universidad con nuestras capacidades, a estos temas de desarrollo de la región. A partir del año 2014 y en consecuencia con el momento político y social que atravesaba el país a raíz de los Acuerdos de La Habana, se comienza a plantear una nueva etapa del programa Érica, enfocada en el desarrollo rural para la paz territorial, con cuatro líneas estratégicas, turismo rural, agronegocios y emprendimiento rural, fortalecimiento institucional para el desarrollo rural y de la asociatividad e innovación para el campo. Érica siempre ha buscado a partir de demandas territoriales, metodológicas, tecnológicas, de herramientas, de modelos, que se identificaban a partir de los cuellos de botella que en el territorio los actores identificaban para ese desarrollo territorial. Un agradecimiento enorme al gobierno español por haber puesto como su foco en esta región de Antioquia, este programa de verdad que fue un programa que generó unos resultados importantísimos. De esta manera, el programa Érica ha pretendido fortalecer las políticas y servicios institucionales de Antioquia en un trabajo conjunto que ha hecho posible la transformación de las condiciones de vida de sus beneficiarios y las comunidades impactadas por el programa en general, constituyéndose como un modelo a seguir en términos de cooperación internacional.